Bueno, Colombia desde que comencé a soñar con hacer empresa, pues fue siempre mi inspiración, el generar impacto en Colombia, las mismas necesidades que en su momento detectamos en la educación en Colombia para que ahora las amigas las atendiera, fueron parte de la inspiración para empezar a hacer lo que hacíamos. Y luego todo lo que está pasando en Colombia, todo lo que evoluciona en el ecosistema, todo lo que las redes desde capital hasta mentorías y todo lo que empieza a existir en el ecosistema emprendedor, pues me hace sentir que definitivamente estoy en el país correcto, América Latina, para hacer empresa. Desde su sector, ¿cómo apoyó, cómo ayuda al crecimiento del país y de la industria? Bueno, como empresario de tecnología en educación, pues primero hemos transformado cerca de 25.000 aulas en América Latina y en Colombia y creemos que esa transformación en las aulas de clase es un primer paso para que en el futuro existan más niños inspirados por grandes maestros para que finalmente sean empresarios y transformadores de su escenario. Y por otro lado, creo que como empresarios, cada vez que logremos cierto nivel de éxito, debemos mirar a los emprendedores que vienen atrás y contribuir al ecosistema apoyándolos también a ellos. Como hablas amigas, ya hemos invertido en varias startups colombianas que hoy van creciendo también y sobresaliendo en el ecosistema del país.